El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. Hola María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Un placer saludarte. Pues aquí lista ya con el show de los espectáculos. Te adelante. Les platico que el día de ayer Netflix lanzó el tráiler de la película Pinocho, que estará estrenándose el próximo mes de diciembre. Aún no hay un día exacto. Esta película es una producción del cineasta originario de Guadalajara, Guillermo del Toro, al cual le llevó 15 años poder hacer realidad su propia versión, ya que es algo diferente al clásico cuento de Disney. Aquí el director mexicano decidió llevar este proyecto de una manera muy diferente. Y bueno, en el tráiler es algo en stop motion. Se pueden ver imágenes de una trama con tintes oscuros que deja ver algunos monstruos, como nos tiene acostumbrado siempre Guillermo del Toro. Gregory Imen y Iwan McGregor son quienes van a prestar la voz a los personajes de Pinocho y Pepe Grillo, respectivamente, así que estaremos muy atentos de este trabajo de Guillermo del Toro. Y como ven que Shakira, con estos problemas que ella tiene con Hacienda en España, ha rechazado el acuerdo que le ofrecieron, y ella prefiere ir a un juicio por fraude fiscal en España, ya que ella se considera inocente, dice que la justicia le dará la razón. Enviaron un comunicado donde asegura que ha optado por dejar el tema en manos de la ley. Ella tiene la confianza de que podrá salir avante en esta situación, no quiso llegar a ningún acuerdo. Yo creo que a lo mejor el aceptar llegar a un acuerdo, a lo mejor estaría de alguna manera aceptando que tiene parte de culpa, y ella dice que es totalmente inocente. Vamos a ver qué le responde la Fiscalía, si realmente procede este juicio, aún no se ha dicho nada al respecto. Y seguimos platicando acerca de Black Panther 2, Wakanda Forever, que se estrenará en noviembre. Les platicábamos de Tenoch Huerta, Mabel Cadena, de Santa Fe Clan, que son mexicanos que están participando, también del actor Josué Maichi, que es de origen maya, al igual que María Mercedes Coroy, una actriz también de origen maya, que es originaria de Guatemala. Ellos ya tienen carrera actoral, no es que hayan iniciado con este proyecto y también estarán participando en esta película, son los latinoamericanos que están poniendo muy en alto el nombre de nuestro continente. Y Juan Pablo Medina, este actor que hace ya aproximadamente un año tuvo un problema de salud que lo llevó a que le amputaran una de sus piernas, él está retomando sus actividades laborales, él le ve muy contento, muy feliz, comparte en redes sociales también cómo va su proceso, ahora que ya tiene su prótesis, cómo tiene que él ir aprendiendo también a manejarla. Y ya se deja ver también en las alfombras rojas, como fue en esta película, Enfermo de Amor, que va a estrenar a través de Big Splox. Esta película se filmó el año pasado, antes de que él tuviera esta complicación de salud. Comparte créditos con Adriana Lubier, Andrés Palacios, Maya Zapata, Casandra Sánchez, solo por mencionar a algunos de los que participan en esta película. Y bueno, también en septiembre se va a estrenar esto de Soy tu fan, la película donde también participa Juan Pablo Medina. Y cómo ven que Billions está por estrenar su disco Renacimiento el 29 de julio, y a través de redes sociales han empezado a circular algunas de las canciones de este disco que se han filtrado ya. Sus seguidores han dicho que denuncian a estas plataformas, a esos sitios donde se están transmitiendo estas canciones que se han publicado antes de que ella lo haga ya de manera oficial. Y les cuento que Becky G, esta cantante, se declara fan del estilo de Yalitza Aparicio, a quien considera una fashionista. A través de sus redes sociales compartió una fotografía de Yalitza, donde le puso un mensaje, una de mis fashionistas favoritas, hermosa Yalitza Aparicio, ahí le etiquetó. Obviamente Yalitza también agradeció el gesto de Becky G, que la considera una fashionista, ya que ha aparecido con, bueno, vestuarios de grandes diseñadores en importantes revistas de moda. Pues muy bien, quién diría, ¿no?, de Yalitza, que la consideren también una fashionista, por lo cual me encanta que Becky G le haya demostrado su admiración. Gael García y Diego Luna, los llamados charolastras, van a volver a trabajar juntos después de 10 años. Ellos iniciaron desde muy pequeños en El Abuelo y Yo, esta telenovela, hicieron películas como Y tu mamá también, Rudo y Cursi, solo por mencionar algunas, pues ahora van a trabajar en una serie de televisión, la cual se titula La Máquina, es una historia relacionada con el boxeo, que no es la primera vez que ellos están relacionados al boxeo. Ya Gael García dio vida a un boxeador, Casandro. Diego Luna participó en la producción de la película de Julio César Chávez y aquí Diego Luna será quien interprete, digamos, a un promotor que le consigue la oportunidad a un boxeador de conseguir el título. El boxeador sería Gael García. Ellos tienen que hacer frente a lo oscuro de una poderosa organización, una serie que promete muchísimas sorpresas y sabemos que Diego Luna y Gael García Bernal juntos, la verdad, siempre ofrecen proyectos muy interesantes. Por hoy esto de aquí en el Show de los Espectáculos, que tengan excelente día, regreso contigo Luis Alberto. Claro que sí, María Luisa, muy buenos días. Excelente mañana. Fuerte abrazo, María Luisa Guerrero, en el Show de los Espectáculos y la Cultura.